Música Una lluvia torrencial nos atrapa en San Juan del Norte. En otra vida, este pueblo costero se llamaba Greytown. A finales del siglo XIX, sirvió de estación de paso a casi 50.000 personas que seguían la Ruta de Oro hasta California. Entonces nació la idea de construir un canal interoceánico en Nicaragua. En 1890, John Tyler Morgan empezó a construir el canal aquí, en San Juan del Norte, mientras que los franceses hacían lo mismo en Panamá. Sin embargo, ambos proyectos fracasaron al principio por falta de fondos y complicaciones políticas. Aún en el siglo XXI, el sueño del canal nicaragüense sigue vivo. Hay dos iniciativas privadas de Canal Seco y un proyecto promovido desde el gobierno de un gran canal fluvial. Pero el más interesante para el río San Juan es el Eco Canal, impulsado por el periodista Tim Kuhn a lo largo de 15 años de arduo trabajo. Un gran canal de Nicaragua sería muy costoso y quizás no muy factible por el costo de construcción, el costo de tarifa y el peaje que hay que cargar. Entonces decidí que sería más factible un proyecto más chiquito para abrir la navegación del lago de Nicaragua con el Caribe y pensar en diseñar un proyecto más por exportaciones e importaciones de Nicaragua en vez de ser un proyecto interoceánico, de hacer un proyecto más, a una escala mucho más modesto. La lluvia se ha apaciguado y después de cuatro días podemos zarpar de regreso río arriba con dirección al lago. La idea de encontrar un tiburón nos obsesiona. Tratamos de atraerlos con carnadas, boyas, secretos de pescadores, plegarias y maldiciones. Todo es inútil. Empiezo a creer que el tiburón de agua dulce se ha convertido en una quimera, como el dudoso canal interoceánico. Pero debo concentrarme en asuntos más apremiantes para mi tripulación. Río arriba volvemos a franquear el temible raudal Machuca. Este es el más caudaloso de todos y la panga del ejército que nos remolca casi no puede con el pirata Lorraine. A nuestras espaldas están los restos de un naufragio. Es como una advertencia lapidaria. Los 20 metros de corrientes más fuertes se extendieron a lo largo de 15 minutos de angustia total. Cualquier error puede ser fatal. Superado el raudal, decidimos seguir hasta llegar al castillo. Celebramos haber concluido la etapa más peligrosa del viaje, pero aún nos falta cumplir el otro objetivo de la travesía. Los tiburones. Como si el destino se burlara de nosotros, todos nos dicen que sí, que existen y que por ahí están y que si esperamos los vamos a ver. Él agarraba entre 10 y 15 tiburones diarios solo para quitarle las aletas. Uno tiraba la línea aquí, lanzaba la línea ahí, y el tiburón agarraba la línea. Y eso casi lo hacíamos dos, tres veces por semana. Matamos en la semana hasta 15 o 20 tiburones. Agarré un tiburón que solo en las aletas pesó 12 kilos. Además del sueño del canal, el otro sello de identidad del río San Juan y del lago de Nicaragua son los tiburones de agua dulce. En los años 60, el biólogo norteamericano Thomas Thorson descubrió en un sello postal la imagen del llamado tiburón de agua dulce nicaragüense. Fue el inicio de una gran aventura científica. Con la ayuda del sacerdote jesuita Ignacio Astorqui, del Colegio Centroamérica, Thorson investigó durante años a nuestro mítico tiburón. De pequeño, Guillermo Arguello junto a su tío Armando Vega ayudaron a Thorson en su investigación. Una de las cosas que ellos lograron, el padre Astorqui y el doctor Thorson, que lograron descifrar era la cantidad de tiburones que había en el lago. Y yo una vez me acuerdo que nos dijeron a nosotros de que en 1968-69 había más tiburones en el lago que habitantes en Nicaragua. En esa época había dos millones de habitantes más o menos en Nicaragua. O sea que había más de dos millones de tiburones en el lago. La teoría que decía el padre Astorqui y el doctor Thorson era que los tiburones entraban del Atlántico al lago por el río San Juan. Entonces el doctor Thorson y el padre Astorqui comenzaron a hacer estudios y compraron un barco camaronero. Sacaban los tiburones, lo pesaban, le ponían una marca plástica en la aleta dorsal y luego lo metían al agua de nuevo. Claro, esa aleta dorsal tenía unas características especiales porque decía el lugar donde había sido pescado el tiburón, el peso, si era hembra, si era macho y una dirección en Nicaragua para reportarlo. Pero el susto mayor de ellos y la alegría fue cuando recibieron una plaqueta, una comunicación de México donde un tipo decía que él había sacado en el Golfo de México un tiburón con una plaqueta que se había puesto en el lago de Nicaragua. Entonces ahí ya terminó totalmente la teoría anterior del señor A. y se cumplió la teoría que ellos estaban reafirmando. Esta especie tiene como particularidad una capacidad de osmoregularización muy peculiar y es lo que le da esa capacidad de poder pasar de aguas marinas a aguas salobres, incluso a aguas dulces como son las del lago de Nicaragua. Una de las características de este tiburón toro es que sí es bastante agresivo. Incluso está dentro de los tres tiburones más agresivos después del tiburón blanco, del tiburón tigre y después tenemos el tiburón toro que es el que sí hace el ingreso a nuestras aguas dulces. El tiburón de agua dulce es parte del imaginario nicaragüense. Basta preguntarle a Edén Pastora. El guerrillero de antaño es también un legendario pescador de tiburones. El tiburón, a mi juicio, es el ser más calumniado. Dice que se come a los hombres y somos los hombres, hablando genéticamente, pues hombres y mujeres, los que nos comemos al pobre tiburoncito. Aquí yo tengo la fama de ser el depredador número uno de los tiburones por mi fama de tiburonero y muchos creen que yo soy el depredador de que sea el culpable que se haya terminado, extinguido el tiburón aquí en el lago de Nicaragua, el lago de Granada. Esto lo depredaron, lo terminaron los taiwaneses o subcoreanos, no recuerdo bien. Aquí en Somoza le dio una concesión de pescar empresarialmente y comercialmente, industrialmente, el tiburón en este lago. Y vinieron con grandes lanchas, grandes redes y terminaron con el tiburón en el lapso de uno, dos o tres años. Ahora es un mito, pero que va a volver a ser una realidad porque ya se empieza a ver, de los pocos tiburones que quedaron, se han estado multiplicando y ya se empiezan a ver. Y el día que vuelvan a ver las cantidades que existieron en el 50 y el 70, aquí nadie se va a bañar y el tiburón va a ser una realidad. Pero el espíritu del tiburón también se ha pegado como rémora a la identidad y el humor del Nica. El tiburón llegó a formar parte no solamente del propio tiburón, sino del tiburón mito. Porque habían tiburones que se habían comido personas que nunca existieron, pero era la cuestión del cuento. Cada quien contaba un cuento de un sub-tiburón. Y por último, el tiburón era un personaje que vivía con las personas que eran muy fantasiosas, amigas, de contar barbaridades, con grandes tiburones. Gente que había pescado grandes tiburones, tiburones hasta con bigotes. Una cosa lindísima. Había cuentos lindos, gente, que en la noche ahí en el muelle del castillo contaba uno, dijo que un tiburón le había hablado. Y le dice el otro, ¿y en qué lengua te habló? Con ver, le dice, hombre, esperate. Pues en lengua de tiburones. Le tiene la imaginación de la gente. En honor a la verdad, no logramos captar con nuestra cámara los tiburones de agua dulce. Pero eso no quiere decir que no existan o que ustedes no los verán en este reportaje. Elda Brizuela es conocida por sus amigos como la tiburona. Desde hace más de ocho años ha dedicado casi todo su tiempo a su proyecto Pasaje Libre y a estudiar el escualo del agua dulce. Estas imágenes inéditas fueron tomadas por Elda entre las desembocaduras de los ríos Sarapiquí y Colorado a finales del 2003. Su meta es restaurar el flujo de estos animales por el río San Juan y el lago Cozibolca. En el proceso está unificando Nicaragua y Costa Rica. Su intenso cabildeo la ha convertido en amiga del presidente Abel Pacheco quien se ha comprometido a reforzar las leyes de su país para proteger al tiburón. Ahora Elda espera conseguir lo mismo del gobierno nicaragüense. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua es un pasaje natural que permite la migración de especies como el tiburón y el precierra entre el mar Caribe y el lago Cozibolca. Entonces, pensando en que esto es un canal que permite el pasaje libre de especies como estas esa fue la motivación por la cual desarrollamos este proyecto. Elda se dedica a buscar tiburones para marcarlos con dispositivos digitales que le permitan seguir sus movimientos a través de un satélite. Nosotros seguimos nuestro viaje de regreso. Ya van 25 días desde que zarpamos de Granada. Desde San Pancho llegamos a San Carlos a pura vela río arriba. Voy a bajar el río en bote o bicicleta la prefiero en bote esa es su promesa voy a bajar el río pasamos por la reserva de los guatusos y el río Papaturro lugares de una belleza singular esa es su promesa en esta estación biológica y albergue de la fundación de los amigos del río se estudian especies locales como los cocodrilos ahí se va en un estudio que se hizo en el año 2000 fue realizada por Fabio Buitrago que es especialista en reptiles uno de los datos más importantes luego de hacer un censo a nivel nacional de las dos especies de cocodrilos que es el caimán crocodilo y el crocodilo jacutus se encontraron datos muy interesantes de que en el río Papaturro es el río que tiene mayor densidad poblacional del canal la riqueza de flora y fauna de este lugar es comparable a la del Amazonas ahora voy a contarle lo que me sucedió un amigo mío por allá leyó de una travesía un río descubrió este amigo mío de ella se enamoró pasamos por la mágica isla de Ometepe y visitamos el legendario Charco Verde donde según las leyendas Chico Largo transformaba a la gente en ganado según los lugareños aún en las noches se escuchan los lamentos no hay lamentos no hay lamentos en la tripulación del pirata Lorraine concluimos sin mayores contratiempos 30 días de viaje una extraordinaria jornada que nos llevó de Granada hasta el Caribe y de regreso sobrevivimos vientos aguaceros y raudales y lo más difícil logramos convivir en un pequeño bote y preservar la amistad intacta a mediodía del 15 de diciembre arribamos a las isletas de Granada en total anonimato como buenos piratas con un tesoro de cintas de video y muchos recuerdos prefiero en bote esa es su promesa y voy a bajar el río en bote o bicicleta la prefiero en bote esa es su promesa ya en el castillo cuando arribamos empezamos a ver de qué forma bajamos y nos encontramos con un chinón jodido que nos quiso dar la vuelta en el castillo hasta la perspectiva en el 추ano es m important que nos hagan es m desigua que nos va a dar la vuelta en el castillo y su fiesta yo